Tras su escandalosa salida de C5N en noviembre pasado, Víctor Hugo Morales, quien denunció públicamente que había sido despedido del canal por sus inclinaciones políticas. Sin embargo, a seis meses de aquel episodio el periodista llegó a un arreglo para regresar al canal, luego de intensas charlas con Fabián de Sousa, quien volvió a tomar la presidencia del grupo luego de ser liberado. Cabe recordar que de Sousa y Cristóbal López, dueños del grupo Indalo, titular de la señal televisiva, fueron detenidos en el marco de una investigación por una millonaria evasión impositiva, y fueron puestos en libertad en marzo pasado. Ambos habían intentado vender el Multimedios a una inversora, pero nunca se pudo concretar la transacción porque los bienes de la empresa estaban inhibidos por las causas que pesan aún sobre sus dueños. Desde entonces, los medios del holding atraviesan una fuerte crisis, entre despidos y cambios inesperados. Crisis. Tal como había anticipado la nación, Morales volverá para ser columnista del noticiero El Diario, conducido por Iván Chargrowski y Luciana Rubinska, a partir del 1 de mayo y tendrá un ciclo propio luego del Mundial de Rusia 2018. Además, Víctor Hugo fue el primer entrevistado en el regreso del programa de Julieta Camaño, Almohadilla Raiknow, a la pantalla de C5N. El ciclo volvió el sábado, a las 23, luego de la licencia que se había tomado su conductora a fines de noviembre, durante el período que Fabián de Sousa su pareja estuvo detenido. Gracias.